Bienvenidos, los tiempos cambian todo y es tiempo de un cambio de fusil de servicio no solo para Estados Unidos con el XM-5, sino que ahora para los Royal Marines y operadores británicos. Acompáñame a descubrir cuál es el nuevo fusil británico y qué sorpresas trae. El rifle Knights Stoner 1 KS-1, designado L-403A1, como suelen hacerlo los británicos con sus armas, encabeza una serie de nuevas incorporaciones de kit para las fuerzas de comando del Reino Unido, en los llamados equipos de primer ataque, responsables de incursiones y operaciones anfibias en todo el mundo. Más de mil de los nuevos rifles se compraron a los productores estadounidenses Knights Armaments Company y vienen con miras ópticas y térmicas avanzadas, así como supresores para hacer que los comandos sean más difíciles de rastrear y más formidables en combate. La fuerza de comando se despliega regularmente en todo el mundo, en los entornos más extremos como el Ártico, el Desierto y la Jungla, para reaccionar ante las crisis y llevar a cabo una variedad de operaciones complejas, que incluyen lucha contra la piratería y el terrorismo, redada de drogas y operaciones especiales. Significa que es necesario poner equipos de alta gama en manos de estos guerreros especialistas para darles ventaja en el campo de batalla, a medida que la Royal Navy hace una inversión inicial en nuevo equipo para su fuerza de combate de elite y de muy alta preparación, con planes para un programa de adquisiciones a más largo plazo a partir de 2024. El capitán Nick Unwin, de la Royal Navy, director del programa de fuerzas de comando, dijo La entrega de equipos de calidad como los que vemos hoy es un aumento genuino en la capacidad y ofrece una ventaja táctica significativa para el usuario. El programa de fuerza de comando está generando cambios en todas las áreas de operaciones anfibias. Esta es solo una pequeña parte del programa de cambios más amplios en el que todos estaremos embarcados a medida que nos adaptamos a las amenazas y desafíos cambiantes. Además de este nuevo rifle y un nuevo casco fabricado por Gentex, los comandos recibirán el nuevo dispositivo de visión nocturna binocular fusionado producido por L3 Harris, lo que les brindará una ventaja significativa sobre sus adversarios en operaciones litorales nocturnas o mientras se mueven en la oscuridad a través de espacios confinados durante las operaciones de abordaje. Una vez más, se han adquirido más de mil y los sistemas cuentan con intensificación avanzada de imágenes en condiciones de poca luz, con una entrada térmica fusionada, lo que significa que los dispositivos incluyen visión nocturna y sensor térmico superpuesto en una sola imagen para el operador, que supera con creces a los sistemas más antiguos utilizados actualmente por las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Los comandos también están explorando cómo utilizar el kit de visión nocturna junto con los sistemas de comunicaciones digitales, proporcionando una transmisión en vivo a las gafas para ayudar a los comandantes a evaluar el campo de batalla y tomar decisiones. Mientras tanto, se están logrando avances con mejoras en el rifle de tirador designado, el rifle Lewis Machine & Tool L129A2. Es una mejora del ya establecido rifle con nuevas miras Leupold y supresores Hux WRX, lo que lo hace más preciso y silencioso. También está equipado con una calculadora balística de Envision Technology y una mira Pixels on Target. Cada equipo de ataque de comando estará compuesto por dos tiradores designados equipados con estos rifles mejorados. Pero hablemos del tema central del video. El sistema de arma individual alternativa, conocido como L403A1 y adquirido en el marco del Proyecto Hunter, Se compone de un nuevo rifle de asalto equipado con un sistema de reducción de fogonazo y un sistema de mira óptico mejorado. El L403 es un rifle moderno que utiliza lo último en tecnología de diseño y métodos de fabricación para producir un arma excepcionalmente confiable y precisa. No es por nada un diseño ya muy maduro. Como complemento al actual L85A3 en servicio, el sistema se ha asegurado mediante un contrato de 90 millones de libras. Y el ministro de Adquisiciones de Defensa, James Cartlidge, dijo La capacidad de este rifle avanzado para ayudar a los soldados a mantener el sigilo, no solo los protege, sino que también les brinda una ventaja en la guerra sobre nuestros adversarios. Se ha realizado un pedido inicial de 15 millones de 1.620 fusiles, con opciones para adquirir hasta 10.000 sistemas, por el total de 90 millones, en virtud del contrato que duraría toda una década. El rifle en cuestión realmente será producido en Estados Unidos, lo que ha tenido reacciones digamos mixtas, para ser ensamblado finalmente en Inglaterra por la compañía Edgar Brothers. La característica más inmediata y útil del L403A1 es la capacidad de usar el rifle con el lado derecho o izquierdo del cuerpo, lo que permite a los usuarios con mano izquierda dominante interactuar con el rifle de manera idéntica. Un problema reportado de fusiles Bullpop como el L85A2. Esto otorga a cada usuario la capacidad de usar no solo su lado óptimo, sino que también permite el uso del lado opuesto en caso de lesión o para obtener ventaja táctica en circunstancias específicas. El guardamanos es relativamente largo y cubre casi toda la longitud del cañón de 348 milímetros, o sea 13.7 pulgadas. Un poco más corto a las 14.5 del M4. Y este guardamanos no solo protege al cañón de daños y al usuario de llegar a tocar el cañón caliente, sino que también sirve para permitir el montaje de diversos habilitadores como linternas y dispositivos de puntería láser, sin comprometer la posición de agarre del usuario en el guardamanos. Además, un guardamanos flotante permite al tirador apoyar al guardamanos sobre un objeto sólido sin perturbar al cañón, lo que contribuye directamente a una mayor precisión individual. Un gatillo de dos etapas, duradero en combate, viene de fábrica en el KS-1. El peso reducido y la nítida sensibilidad del gatillo benefician inmediatamente a los tiradores nuevos o experimentados al permitir un control preciso del gatillo, mejorando la precisión y la competencia individual. Además, el supresor 556QDC es una adición útil al sistema base. Su pequeño tamaño permite utilizar un cañón relativamente largo en el sistema mientras se mantiene dentro de los requisitos de longitud del rifle, lo que aumenta la velocidad de salida en comparación con cañones más cortos con supresores más largos. También reduce el nivel de sonido de disparo en 12 decibeles, lo que permite una exposición al ruido sin restricciones cuando se usa una protección auditiva de un solo nivel, y reduce significativamente la capacidad de una fuerza contraria para localizar con precisión la posición del tirador cuando se encuentra en distancias de combate comunes. El 556QDC fue diseñado específicamente para reducir el fogonazo, contribuyendo directamente a la capacidad de supervivencia del usuario en condiciones de combate con poca luz. El diseño de tecnología de reducción de presión integrada del supresor reduce drásticamente los efectos negativos del uso del supresor en un rifle, desde la exposición del usuario a gases tóxicos resultantes de la combustión de pólvora hasta la reducción de la confiabilidad. Ahora la pregunta importante, ¿qué lo hace un mejor candidato que a los competidores? Porque a pesar de que lo descrito anteriormente es importante y útil, no es único del rifle, porque otros lo tienen. Lo que lo diferencia es el corazón. Primero, el cañón, que fue forjado de tal manera de obtener máxima fiabilidad sin cambios en la forma. En segundo lugar, el sistema de gases MOD2, que controla la presión de gas óptima para extender la vida de servicios del cañón. Y por último, el cerrojo E3.2, que ha sostenido hasta 50.000 rondas disparadas sin romperse. El KS-1 es el rifle estilo AR-15 más avanzado producido por Knights Armaments. Y ahí lo tienen. ¿Qué les pareció la noticia? El video. Deja tu comentario. Y con eso damos por terminado el video. Nos vemos en el siguiente.